Hola gente soy ChrisTheKiller y este es mi primer vídeo en el que básicamente hablare sobre mis proyectos para el canal y para mientras tendrán de fondo el trailer de plantas versus zombies 2 y bueno en cuanto el contenido que voy a subir al canal serán gameplays de call of duty básicamente del modo multiplayer y más que todo el modo league también tengo pensado hacer una guía completa de cómo jugar el modo league qué clases usar en qué consisten los modos de juego y qué rachas usar y todo lo que se necesita saber para llegar al rango master otro de mis futuros proyectos será hacer un par de series la primera posiblemente será un road to goal y la segunda podría ser un top de jugadas semanal en el que aparecerán tanto jugadas mías como las de los suscriptores y envían sus clips y bueno los primeros gameplays los subiré posiblemente el próximo fin de el próximo no la próxima semana será en la mitad de semana más o menos porque tengo que esperar a que llegue la captura ahora que por ciento por cierto haré un unboxing y también les enseñaré cómo instalarla bueno esto sería todo suscríbanse porfa y si te gustó el vídeo dale like y favoritos y por allá gente nos vemos en el próximo vídeo